Tu porte de venado y tu belleza de paisano, Montero el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta. Lila Downs rendirá tributo a Mérida. El alcalde Renan Barrera Concha dio a conocer el programa de Mérida Fest, una fiesta de las artes y las culturas que se realizará del 6 al 23 de enero para conmemorar el 471 aniversario de la ciudad. En el festival participarán artistas de talla nacional e internacional como Lila Downs, Anserina y su danzonera. Y el grupo Moenia indicó ante representantes de universidades, empresarios, prensa y la Secretaría de la Cultura y las Artes. El estilo musical de Lila Downs, quien en 2011 estuvo postulada al Grammy por mejor álbum de música regional por pecados y milagros, reivindica sus raíces mexicanas y la de los pueblos indígenas de este país, por lo que va acorde con la fiesta de las artes y las culturas. Además de la cantante oaxaqueña y Moenia, participarán agrupaciones de artistas locales, compañías de teatro, danza, sociedad civil, empresarios e instituciones privadas para potrocinar el Mérida Fest. El alcalde consideró que Mérida es el centro cultural del sureste y debe ser todo el año. Más allá del festival, la cultura en Mérida es la recreación de nuestros orígenes y la actualización de nuestras influencias. Además, se ha convertido en hogar de ciudadanos de otras partes del mundo que unen sus tradiciones y cultura con la nuestra.